Un hombre tenía problemas a causa de un ratón que había decidido compartir su habitación. Hay un ratoncito en la habitación. Alguien le dijo, necesitas un gato. Solucionémonos, un gatito. Buscó uno en el vecindario y lo encontró. Era un gato impresionante, hermoso y fuerte. Pero el ratón era más listo que el gato. Y se burlaba de su fuerza. El hombre adoptó un segundo gato. Muy astuto. Desconfiado el ratón, porque era muy astuto el gato, solo aparecía cuando aquel se dormía. Entonces le trajeron al hombre un gato de aspecto distraído. Era mediocre y parecía siempre sonoliento, aunque siempre estaba dormido. El hombre pensó, no será este el que me va a librar del ratón. Con este gato estoy perdido, dice. Sin embargo, el gato, siempre sonoliento e indiferente, pronto dejó de inspirar precauciones al ratón. Porque el ratón lo veía y estaba re dormido. Así que salía pasía. ¿Qué pasaba junto a él sin apenas hacerle caso? Un día, súbitamente de un serpaso, el gato atrapó al ratón. ¿Y cuál es la moraleja? El ser más astuto fuerte que otros a veces no alcanza, no es suficiente. Hay personas que solo con paciencia pueden lograr grandes metas. Porque al fin y al cabo, el otro modo es paciencia, tranquilito. La importancia de la paciencia. La paciencia tiene más poder que la fuerza y es primordial para tener éxito en nuestra vida. ¿Está bien? Nos llevamos a ver la importancia de la paciencia.